Buenas tardes Miss Miriam, buenas tardes compañeros. Hoy día voy a hacer mi exposición de la región costa. La región costa. Lo que ven de amarillo es la costa y está ubicado en el oeste del Perú. Y es acerca del Océano Pacífico. Desde la orilla del mar hasta la cordillera de los Andes. Tiene dos tipos de clima y diez departamentos. Caluroso y lluvioso en el norte. Templado y húmedo en el sur y en el centro. Vamos a la flora. Arroz. Acá tenemos el arroz. Acá tenemos la caña de azúcar. Las naranjas. El algodón. La uva. Muy ricos. Acá tenemos las lechugas. Ahora vamos a la fauna. Por acá tenemos muchos animalitos muy lindos. Acá tenemos al pingüino, al zorro, al caballo, a la tortuga marina. Ahora vamos a los platos típicos. Anticucho, el ceviche, muy rico, ¿no? Vamos a la papa, a la guantaina. Y ahora vamos a la causa rellena. Vamos a los lugares turísticos. Acá tenemos a la punta sal, paparacas, chiclayo, guanchaco. Vamos a los bailes típicos. Acá tenemos a la marinera. Acá al festejo. Acá tenemos al alabanz peruano. Y acá tenemos al zapateo. Bueno, espero que les haya gustado mi exposición. Gracias.